hola bienvenidos como están esperando estén todos muy bien hoy quiero compartirles la receta del pan esponja para hacer pastel tres leches así es de que acompáñenme a ver el procedimiento paso a paso aquí les voy a mostrar los ingredientes que voy a estar utilizando que son seis huevos de tamaño regular cuando digo tamaño regular es un tamaño así como ustedes ven hay huevos que son más chiquitos si son más chiquitos pues pueden agregar siete huevos yo voy a usar seis huevos también por acá tengo media taza de azúcar y aquí tengo una taza de harina de trigo todo uso o todo propósito y yo la tengo sobre un colador porque lo que vamos a hacer es cernirla para que a la hora de mezclarla en la mezcla donde vamos a hacer este pan no hayan bolitas que te cueste que queden como ahí entre la mezcla yo lo engrase de la parte de abajo si ustedes ven por eso se ve brillosito y por acá tengo un papel en modo círculo que estuve cortando esta va a ser como base para ponérsela aquí abajo porque esto te ayuda para que tu pan no se pegue en tu molde donde vas a hornear así sea cuadrado lo que vayas a hacer trata siempre de utilizar este tipo de papel ahorita te lo voy a enseñar para que tú veas de cuál es el que te estoy hablando que diga exactamente así porque yo compré el uno el otro día y no era para poner al horno era solamente como para llevar como para utilizar fuera del horno o en el congelador y éste sí se puede llevar al horno algo que también vamos a utilizar es una cucharada de extracto de vainilla o si en mi o si en su caso llega a utilizar de estas que es puro extracto porque está la esencia y este es extracto aquí puede aquí pueden ver entonces voy a agregar media cucharadita porque éste está bien fuerte entonces yo le voy a poner media cucharadita en este momento van a ver cuando se lo agregue y vamos a llevar nuestra azúcar al bol de la batidora esto lo puede hacer también en una batidora manual y voy a ir agregando huevo en huevo aquí voy a ir agregando de uno en uno los huevos estos son huevos 100% orgánicos de mis gallinas y lo voy a ir agregando así aquí vamos a agregar el extracto de vainilla y vamos a batir esto a velocidad alta hasta que esté a punto de letra a todo lo más alto y aquí le voy a ir mostrando cada cuántos minutos le vamos a ir midiendo el tiempo miren así estaba a los dos minutos que llevaba de batido aquí llevaba tres minutos de batido aquí a cuatro minutos y aquí a cinco minutos y aquí llevaba seis minutos de batido y yo aquí le estuve apagando porque voy a checar que ya esté a punto de letra que se le dice a punto de letra es como que usted levanta su miren así como ustedes que pueden hacer como una figurita encima de la mezcla y que no se desbarata que no se sume rápido para adentro es porque ya está ese es el punto de letra que yo le llamo y también decirles de que también es ustedes lo pueden hacer en batidora de mano va a llevar un poquito más de tiempo pero también lo pueden hacer en esas batidoras pequeñitas este momento yo aquí ya tengo miren la harina previamente cernida o sea ya la pasé una vez ahorita que la voy a ir agregando le voy a ir agregando nuevamente la harina poco a poco así como ustedes están viendo y aquí aquí yo tengo con la ayuda de una espátula voy a ir haciendo esto como en manera envolvente así como ustedes ven tal vez ustedes dirán hay zulma pero eso cuesta mucho como es una mezcla bastante poquito no se crean que le va a costar demasiado pero a la hora de usted hacer su pan va a tener un mejor resultado porque yo antes lo hacía diferente manera pero esto como no lleva polvo de hornear si no lo hacen de esta manera el pan se les baja y yo pues aprendí este consejo gracias a recetas a recetas a lele amada si usted gusta puede buscar la página de ella ella es una repostera una mujer de mucho orgullo mexicano porque ella hace sus pasteles en casa y pues con ella es que yo aprendí a hacer esta receta de este pan esponja y me encanta porque así no tengo que utilizar el polvo para hornear no se lo estoy dejando en cámara si ustedes creen que si ustedes quieren también pueden ir a ver su receta de ella y van a ver ella tiene varias recetas de diferente manera pero la que yo vi fue esta y es la que he puesto en práctica en mi casa y me encanta como queda el pan y me gusta también como se esponja así es de que ustedes saben que para hacer el pan de tres leches hay muchas maneras y cada persona en la repostería trabaja diferente pero usted quédese con lo que a usted le trabaja en su casa y así hasta que terminemos de mezclarla o incorporarla toda la harina en la mezcla así que la han terminado de mezclar completamente toda la harina ahora sí lo vamos a llevar al molde donde lo vamos a hornear el horno tiene que estar precalentado a 350 grados fahrenheit bueno y una vez que agregan la mezcla en el molde lo llevan a hornear de 20 a 25 minutos o hacen la prueba del palillo si el palillo sale seco es porque ya está listo si sale mojado es porque aún le hace falta lo dejan un par de minutos más y pues miren aquí ya lo había retirado del horno como les digo la prueba del palillo es muy se ayuda mucho usted porque pues ahí puede ver si ya está cocinado ya está horneado aquí con un cuchillito o con lo que ustedes puedan una espátula puede ser ustedes se ayudan a despegarlo de las orillas todavía estaba caliente y yo hago esto cuando está calientito y porque de esta manera no se pega demasiado en las orillas y aquí nada más lo hacen así y luego lo van a desmoldar para que se enfríe y ya luego cuando está frío ya lo enlechan le ponen las tres leches yo lo hago un día antes por ejemplo si voy a hacer mañana un pan un pastel lo dejo remojando y toda la noche y así es como yo hago el pan esponja para hacer tres leches sabemos que cada persona trabaja diferente está bien suavecito está bien esponjado y esta tapa de arriba pues se la dejo ahí porque ese se la quito hasta el día que voy a hacer el pastel y así es como queda espero les sea de mucha ayuda si ustedes lo hacen diferente compartan los sus tips o sus maneras de cómo ustedes lo hacen ustedes se preguntarán si esto tiene chukia a huevo y la verdad es que no no se le siente la chukia a huevo porque el huevo queda bien batido y además de eso se le pone el extracto de vainilla para que no huela a huevo así es de que gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo gracias por tu apoyo por dejarme tu dedito arriba y por dejarme tú